El metro en su cuenta oficial de Twitter Avisó a los usuarios que en breve se restablecería el servicio Pasajeros en redes sociales han manifestado su descontento e incluso se publicó un video donde el transporte iba de reversa Tras media hora de estar paralizado, el sistema reveló que ya se ha reiniciado el servicio pero los internautas aseguraban que este seguía varado Los primeros reportes revelaron que la persona en cuestión fue arrollada por el tren debido a que se aventó a las vías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!